Bienvenidos a todos los usuarios de Viva Real, su comunidad de bienes raíces. Para hoy hemos preparado un tema bien interesante en donde hablaremos de los preparativos para la venta de su casa y el proceso de venta de una propiedad. La decisión de vender una casa requiere de paciencia, esfuerzo y organización. Hay varias razones para que usted quiera vender su casa. De pronto necesita una casa más grande o más pequeña, quiere cambiar de ciudad o estado o lo trasladaron por cuestiones de empleo o simplemente quiere cambiar de ambiente. Pero bueno, sea cual sea la razón, usted y su agente de bienes raíces deberán organizar todos los preparativos para hacer de su casa un lugar más atractivo para sus posibles compradores. Los primeros pasos para vender su casa. Antes de poner en venta su propiedad, hágase las siguientes cinco preguntas. ¿Cuánto desea ganar después de la transacción? ¿Es buen momento para vender? ¿Tiene sus documentos al día? ¿Dónde va a mudarse una vez venda su casa? ¿Quién lo va a asesorar? Respondamos a la primera pregunta. ¿Cuánto desea ganar después de la transacción? Es importante que separe esas razones emocionales y tenga en cuenta que el precio de su vivienda lo determinan las tendencias del mercado. Es por eso que es bueno asesorarse de un valuador profesional para que le ayude a fijar el precio de su vivienda. ¿Es buen momento para vender su casa? El mercado inmobiliario vive en constante cambio. Hay factores que influyen en él como las tasas de interés, los préstamos hipotecarios, las tendencias del mercado e el inventario de casas de la zona o ciudad donde usted vive. La tercera pregunta es ¿tiene sus documentos al día? Es importante que el título de su propiedad esté libre de cualquier reclamación. Los impuestos deben estar al día y si no, usted deberá negociarlos con el posible comprador. Recuerde que en el cierre de la transacción le pedirán el informe del impuesto y de los pagos que haya hecho al día. ¿A dónde se va a mudar una vez entregue su casa? Es la cuarta pregunta. Es importante que usted sepa cuál es su nuevo domicilio. Si usted necesita una vivienda nueva, pida el préstamo con anticipación y tómese el tiempo necesario para escoger su nueva propiedad. La quinta y última pregunta es ¿quién lo va a asesorar? Escoja siempre un agente de bienes raíces. Es muy importante que sea una persona profesional en el tema. Usted puede asesorarse de amigos o familiares para que le recomienden a un agente o simplemente dirigirse a la agencia más reconocida de su ciudad. Gracias. Gracias.